En directo para todos ustedes desde Las Vegas, esto es Caída. 3, 2, 1, ¡comienza! ¡Para mi manada! ¡Espero que lo estéis viendo! Caída es un caos total. Dalo todo para noquear a tus oponentes en una arena que no deja de encoger. Cada noqueo cuesta una valiosa vida. El último en pie gana. Eso va a dejar cicatriz. ¡Ahora estáis en apuro! Un golpecito de nada. ¡Dales con intención! ¡Ey! ¡Quédate en tu carril! ¡Menudo fallo con ese empujón! ¡Ey! ¡Eso era un aullido! ¡Ey! ¡Eso era un aullido! ¡Ey! ¡Eso era un enemigo! ¡Ey! ¡Quédate en tu carril! ¡Ese es un golpe tremendo! ¡Mala suerte para ti! ¡Eso va a dejar cicatriz! ¡No hay nada como disfrutar de estos golpes! ¿Preparados para un poco de Wildfire? ¡No pestañeen! ¡Tenemos al vehículo de héroe esperando! ¡Habilidad de Lucita lista para arder! ¡Ahora estáis en apuros! ¡No mires abajo! ¿Cuánto más podrán aguantar? ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué le pasa a tu seco? ¿Qué? ¡Solo estoy calentando! ¡Queda un minuto! ¡Oh, mala suerte con ese empujón! ¡Te has topado en mi camino! ¡Y la competencia pasa por la trituradora! ¡Toma! ¡Faltan 30 segundos! La habilidad de Lupita lleva lista un rato. ¡A que espera! ¡Diez segundos! ¡Vinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Sí, lo conseguí! ¡Lupita gana! ¡Ganadora! ¡Ganadora! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal!